Muy buenos días a todos. Reitero los saludos a las autoridades aquí presentes, a todas las personas que, representando la Sociedad de León, hoy nos acompañan. Para mí es un tremendo placer, querida Adriana, participar en esta ceremonia de entrega del premio número 18, nada menos, del Diario León al Desarrollo Social y los Valores Humanos. Tengo que decir, en primer lugar, que es un galardón ya arraigado, un galardón querido, que en estos 18 años ha demostrado, sin duda alguna, lo mucho que significa el Diario León en esta sociedad y lo mucho que significa León para esta tierra, para esta nación. Quiero saludar también a toda la familia del Diario León, empezando por su director, Joaquín, y, por supuesto, a todos los trabajadores que componen la familia del propio Diario. Y, por supuesto, al premiado, en representación de la muy ilustre, real e imperial cofradía del milagroso Pendón de San Isidoro, a su abad Gonzalo González Cayón. Desde luego, ha sido un más que merecido reconocimiento y quiero que mis primeras palabras sean precisamente de eso, de agradecer al Diario León, querida Adriana, querido Joaquín, el trabajo que realizáis por organizar un premio de estas características para aquellos que destacan en esos valores sociales, humanos, de la sociedad leonesa. En este caso, como ya se ha explicado muy bien, a la muy ilustre, real e imperial cofradía del milagroso Pendón de San Isidoro. Querido Abad, queridas e ilustres damas y caballeros cofrades, y a cuantas personas la integráis y la seguís y la habéis integrado a lo largo de todos estos siglos. Esta ceremonia es la ocasión perfecta para haceros llegar la gratitud y también el cariño por vuestra gran labor a lo largo de todos estos siglos. Sois historia viva del histórico Reino de León y, por tanto, historia viva de Castilla y León y de España. Ya erais una institución, lo has dicho en tus palabras, en ese histórico 1188, cuando se celebraron las primeras Cortes con participación de la representación popular en el claustro de la Basílica de San Isidoro, que fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y hacéis presente todos los días que León es la cuna del parlamentarismo. Por tanto, muchas gracias por eso y también muchas gracias por difundir la figura de San Isidoro. Él defendió las libertades enseñándonos de manera clara que quien gobierna está sometido precisamente a las leyes y debe obedecerlas. Gracias por mantener muy vivo este símbolo esencial de nuestra historia, como el pendón de Baeza, que lo has explicado correctamente y no me voy a extender. Gracias por hacer cuentas y cuentan las crónicas que fue el emperador Alfonso VII el que mandó bordar ese pendón. Gracias por honrar las tradiciones. Gracias por mantener esas tradiciones que hacen que nuestra identidad nos indique quiénes somos, de dónde venimos y a dónde queremos ir. Y por vuestros demostrados valores de solidaridad, por un lado, pero también de compromiso, de colaboración, de amor al prójimo, que lo hacéis de manera cotidiana. Yo lo único que puedo decir es que la sociedad leonesa está profundamente orgullosa de vuestro trabajo y yo también, como presidente del Gobierno de Castilla y León. Y quiero insistir en que desde el Gobierno de Castilla y León somos conscientes de esa intensa relación que existe entre la religión, entre el hecho religioso, entre la cultura y también la vida social. Por eso, como hacéis vosotros, también desde el Gobierno de Castilla y León apostamos por promocionar elementos tan relevantes de la ciudad, de la provincia de León, como es la Semana Santa. O también hacer imprescindible que todos aquellos que quieran conocer la ciudad de León desde esa visión de la Semana Santa, desde esta tierra en su espíritu más íntimo puedan hacerlo. O estamos impulsando un ciclo expositivo tan importante como son las ciudades del hombre que tendrá en la provincia de León, en Villafranca del Bierzo y en Galicia, en Santiago de Compostela, la próxima edición. Que hace que sea muy importante el mostrar el patrimonio sacro como motor económico de generación de oportunidades y de empleo y también de revitalización del medio rural. Quiero decir que recojo el guante del director del diario de León hablando de optimismo. Creo que es bueno recordar algunos datos que nos llevan al optimismo. La presencia estos días de sus majestades los reyes, reconociendo a un centro educativo de la ciudad de León como el más importante y prestigioso de todo nuestro país, pone bien a las claras de la significación del sistema educativo de la ciudad de León y de toda la comunidad autónoma. Podríamos hablar también, cuando mencionamos las oportunidades del empleo, recordar que los datos que hay en León sin duda significan datos para mostrarse positivo y ver que la evolución en esta tierra va bien. Pero creo que es importante insistir en que vosotros, desde vuestra responsabilidad, estáis generando nuevas oportunidades de futuro, desde la utilidad y desde la eficacia, como también queremos hacer desde el Gobierno de Castilla y León. Creo que es importante construir el futuro todos juntos, desde los principios del marco constitucional, de la libertad, de la igualdad, de la solidaridad, valores que históricamente habéis ayudado a construir y que hoy simbolizáis vosotros. Yo quiero reiterar mi agradecimiento al diario de León por escribir, por acompañar día a día la historia de la ciudad de León, de la provincia de León. Y mi enhorabuena a la muy ilustre, real e imperial Cofradía del milagroso Pendón de San Isidoro por ser defensores, depositarios, no solo de un legado histórico, sino también de una forma de entender la vida que enlaza, por un lado, nuestras tradiciones, pero también los valores que deben guiar nuestro presente y nuestro futuro y el de toda nuestra sociedad. Muchísimas gracias a todos.